¡Hola amigos del canal random! Hoy os traemos uno de esos remakes totalmente innecesarios. Hoy hablaremos de... Pesadilla en Elm Street. El origen. ¡Dentro vídeo! Dean lleva tres días sin dormir y se cita con Chris para contarle que tiene unas pesadillas que parecen ser reales. Tras caer el café encima, la chica deja a Dean solo y se queda dormido. Antes de llegar Chris, Nancy le retiró su plato y podemos ver un cuchillo que antes no estaba ahí. ¡Ah! Dean se queda dormido y Freddy mata al vampiro de Crepúsculo. Durante el funeral de Dean parece que Chris se queda dormida y se ve a ella misma de niña con la marca de las cuchillas de Freddy. Me parece muy raro lo de quedarse dormida en este momento, pero bueno. Cuando se acerca a las fotos que hay de Dean, también ve una suya de pequeña. Y al alejarse de allí, vemos que desaparece una pareja al cambio de plano. Parece que Nancy comienza a tener sus primeras pesadillas, aunque despierta antes de que el Freddy de CGI pueda hacerle daño. Podemos ver que la chica tiene la rodilla destapada, luego tapada y de nuevo destapada. También podemos ver que cuando sale el Freddy hecho con la Play 2, la chica tiene la cabeza hacia su derecha y al despertar, a la izquierda. Chris está revisando un álbum de fotos de cuando era una niña y le pregunta a su madre dónde están las fotos que faltan. Tras irse a dormir, tiene una pesadilla con Freddy, el cual le pregunta si se acuerda de él. Chris tiene el álbum abierto por unas páginas sin fotos y la mano junto a él, pero cambia el plano y está sujetando una página repleta de fotos. ¡Realismo! Quentin ofrece su apoyo a Nancy. Chris se queda dormida y vuelve a soñar con Freddy, el cual le corta un mechón de su cabello. En realidad, Quentin está enamorado de Nancy y más que apoyo, quiere mostrarle otra cosa. Eh, sus libros, sus libros, claro, ya que los lleva en la mano izquierda, pero al cambio de plano los tiene en la derecha. Parece que está jugando al despiste. Jesse aparece por la noche en casa de Chris y parece ser que ambos tienen las mismas pesadillas. Aún así, se ponen a dormir y Freddy mata a Chris. Jesse se asusta tanto que agarra sus zapatillas y pantalones y sale de allí corriendo. Pero al cruzar la puerta, ya tiene toda la ropa puesta. ¡Pero cómo lo has hecho! Jesse le dice a Nancy que él no ha matado a Chris y que ella sabe quién ha sido, pero sale de allí y lo atrapa la policía. Tras ponerle un bonito uniforme naranja, lo meten en una celda. Pero antes de llegar a su nuevo hogar, vemos a un policía que está junto a un preso que antes no estaba ahí. Quentin está en la biblioteca buscando información sobre la falta de sueño y se queda dormido. Pero cuando sueña con Freddy aparece Nancy que le despierta. Un error habitual en las películas es que no se toman la molestia de poner los textos bien. Aquí, por ejemplo, han repetido varias veces las mismas frases para rellenar este artículo. Se ve que no tenían muchas ganas de trabajar. ¡Ah! Y Jesse muere. ¡Pero a quién le importa! Nancy se queda dormida mientras toma un baño y sueña con un lugar llamado Bajan School. Así que tras despertarse con la llamada de Quentin se ponen a investigar y encuentran una foto del colegio donde estaban ellos y sus amigos. Cuando se metió en la bañera hubo algo que se movió solo. Pero volvamos a lo importante. ¿Quién era Freddy? La madre les cuenta que era un jardinero de ese colegio que abusaba de los niños. Así que vemos que hasta los flashbacks tienen errores. Pero, ¡un momento! Jardinero, con cuchillas en los dedos... ¡Freduardo Manostijeras! Nancy intenta localizar a todos los niños de la foto. Pero resulta que casi todos murieron en situaciones extrañas. Mientras tanto, Quentin se hunde en la piscina cuando entrenaba y al intentar salir aparece en una pesadilla. No consigo entender esto. Estaban andando rápido y se queda dormido. Pare que tras mucho tiempo sin dormir puedes soñar despierto momentáneamente. Pero esto es bastante exagerado. Durante la pesadilla ve cómo los padres acorralan a Freddy y lo queman. Freddy, Freddy, una cosa. Nada, nada. Un minutito de tu tiempo. Que ya que puteaste mucho a los niños cuando estabas vivo, pues deberías también matar a los padres, ¿no te parece? Y bueno, consiguen reanimar a Quentin. Espera, 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 espera. Un segundo, un segundo. ¿Has soñado todo eso y no se ha ahogado? ¿Qué eres, el hijo de Judini o qué? Los microsueños van a más y ya no son capaces de distinguir lo que es real y lo que es una pesadilla. Tanto es así que Freddy llega a Nancy y Quentin la lleva al hospital. Nancy no quiere que la ceden, porque si se queda dormida la matarán. Así que escapa de allí. Pero entonces, ¿para qué fuisteis al hospital? Estaba claro que la sedarían para curarle esas heridas. Además, Quentin robó adrenalina y se puso una inyección. Pero igualmente sigue teniendo microsueños. ¡Menuda solución de mierda! Ya en la escuela encuentran el escondite donde Freddy llevaba a los niños para abusar de ellos. Y varias fotos de Nancy en una caja. Me resulta increíble que después de tantos años sigan allí las cosas de Freddy. En fin, Quentin abre la caja y pone la tapa por delante. Aunque vemos que cambió de opinión y ahora está a un lado. Nancy tiene una idea. Quedarse dormida y que Quentin la despierte cuando atrape a Freddy. Pero el que se queda dormido es Quentin y se lleva un recuerdo de Freddy en todo el pecho. El doble de Quentin se vuelve loco y da un cabezazo al aire sin que Freddy le obligue. Por algún motivo que no se explica, Nancy está en el mismo sueño que Quentin. Y Freddy va por ella. Así que tras huir se convierte momentáneamente en Carrie para aparecer en la cama. Con uno de los vestidos que se ponía cuando era niña. Que, por cierto, primer sueño que veo en el que desaparecen las heridas. Aunque Quentin estaba medio muerto, sorprendentemente se levanta y le inyecta la adrenalina a Nancy. La cual se trae a Freddy para que no eche de menos el mundo real. Así que en la cama tenemos a Freddy y a Nancy. Pero parece que tres son multitud, ya que no vemos a Quentin por ningún lado. Nancy tira de la cama a Freddy, que cae al suelo. Y también cae a Quentin, que ni sabemos dónde estaba ni tampoco quién lo empujó. Freddy atraviesa con sus garras CGI a Quentin. El cual, a pesar de todo, tiene fuerzas para volver a atacar a Kruger. Y cuando por fin parece que lo va a rematar, salta volando la mano de Freddy. Pero no vemos cómo se la cortó Nancy. Además, fijaos que ella está dos metros por detrás de él. Nancy le corta el cuello a Freddy y tira el quinque al suelo para que la escuela salga ardiendo. Parece que en Springwood son un poco pirómanos. Ya en casa rematamos la película con un final sin sentido. Nadie está soñando, pero aparece Freddy Digital en el espejo y mata a la madre. ¡Con dos cojones! ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conocéis la iniciativa Los Vengadores? ¡Joder! Todos los capítulos igual. ¡Cómalo! ¡Cómalo! ¡Toma Vengadores! ¡Toma! ¡Joputín! ¡Cállelo suyo! ¡Apareceré en tus sueños desnudo! Bueno, pues ahora sí que sí. De todas, todas. Ya hemos terminado la saga. De momento ya no hay más películas, así que ya está totalmente terminada. En fin. Ahora llega lo más importante, vuestra opinión. Si queréis que comencemos otra nueva saga o si queréis que exprimamos esta un poquito más. Ya sea mediante tos, mediante tos de errores, mediante insultar a los creadores... Pues yo que sé, lo que os apetezca, poned vuestra opinión y si ya estáis hartos de Freddy, estáis cansados de Freddy, pues también podéis poner qué otra saga queréis que comencemos a machacar a continuación. ¡Todo queda en vuestra mano! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocíais el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!